Si tu hijo es capaz de hacer sumersiones por sí solo, siempre pídele que acabe de forma dorsal. Mira como si tú le das un empujoncito, llega. Siempre hay que pedirle de la forma dorsal y que llegue otra vez hasta la barra. Acuérdate, la barra es la parte más segura de la alberca. Nos vemos en la alberca.